Yo creo que no es descartable que puedan ser unos dos millones, pero mientras los grupos parlamentarios no digamos qué es lo que vamos a incluir y qué es lo que vamos a dejar para otra ocasión. Justamente dos millones de dólares es una de las cifras que manejan los diputados de la Asamblea Legislativa sobre el aumento al presupuesto de este órgano de Estado para el año 2020, el cual incrementaría por los siguientes gastos. Necesitamos un millón de dólares para reconstruir un poco este edificio, para dejarlo en condiciones mejores, más seguras. Necesitamos 300 mil dólares para auditar a la Corte de Cuentas. Necesitamos 275 mil dólares para el tema de uniformes. Necesitamos 400 mil dólares para la radio y la televisión legislativa. Para otros parlamentarios, el único aumento que debería de incluirse en el presupuesto del próximo año son el pago de alquiler de inmuebles para algunas fracciones legislativas. Y este presupuesto no debería de llevar tanto aumento, única y exclusivamente el aumento que debería de llevar es para poder pagar esos locales que están utilizando los grupos parlamentarios. Mire, se hablan de cuatro, se habla de tres, nosotros creo que lo más que podríamos apoyar son dos millones de aumento. Otros diputados dicen que la cifra al aumento del presupuesto es mayor a cuatro millones y que no consideran necesario dicho incremento. Considero que no es el momento idóneo para poder aumentar cuatro millones y medio al presupuesto de la Asamblea Legislativa. Creo que hay otras necesidades prioritarias como atender la salud y la seguridad de nuestro país y no es la forma de estar invirtiendo los impuestos de los salvadoreños. Para este año 2019, el presupuesto de la Asamblea Legislativa fue de 58.3 millones de dólares y posterior se le hizo un refuerzo presupuestario de 1.5 millones. De aumentarle dos millones más para el próximo año, el presupuesto del órgano legislativo sería de unos 62 millones de dólares. Con imágenes de David Clara para el noticiero Ingrid Castellanos.